¿Puedes hacer un video de que Sisi abra un juguete? Claro que sí. Sisi, ven aquí. Ven aquí, mami. Vas a abrir un juguete. Yo te voy a dar un juguete para que abras aquí para dormir. Ven. Ven. Mami, ¿qué tú me vas a dar un juguete para yo abrir? Tú me das una de las tuyas, de las brats tuyas que compraste un montón. Yo quiero abrir una de esas. Anda por si, ¿verdad? Mami, no le digas a Fefi porque después Fefi va a querer abrir uno también. Pues yo le voy a dar las brats. Esta de Kylie Jenner, cuando lo abras, pues me lo das para guardarlo en mi área de colección. Solo te lo voy a dar para el video. Me lo devuelve. Claro, mami, que yo te lo devuelvo. Hola, Dome. Gracias por pedir esto porque mi mamá ama esta muñeca y nunca, nunca quiere dejar abrirlo. Y gracias por decir que sea yo y no Fefi porque de verdad que me molesta mucho cuando dicen Fefi. Mira, esta es Kylie Jenner. Ella es la hermana de Kim Kardashian, de los Kardashian, de los famosos, así como que famosos. Anyways, no importa, vamos a abrirlo. Te estoy escuchando desde el cuarto porque mami te dio una muñeca a ti y a mí no. A mí me dio un dulce. ¡Mami! ¡Mami! Allá va, la queja. Fefi, no seas tan quejita que como quieres te jugaste de mami. Mami nada más me dejó abrirlo. Mami nada más me dejó abrirlo porque esto después se lo tengo que devolver. Amigo, lo estoy abriendo. Lo estoy abriendo. Es rosita. Es rosita. Ahora lo voy a abrir por aquí porque tiene como que mucho plástico. Tiene mucho plástico. Bratz. Estas muñeca a mí me encantan. Pero estas más todavía porque es de Kylie Jenner. Mini. Vamos a sentarnos. Y entonces vamos a abrirlo. Adentro hay sorpresas. Claro, obvio. Mira, esto es como que Kylie, la Kylie. Ya ella no es tan famosa, yo creo. Yo creo. Porque como que esto es de los tiempos de antes. Anda, percirete. Una mini muñeca. Esta es Kylie Jenner pero como que diferente. Mini Kylie. Vamos a ver qué hay más hay aquí. Además mi mamá era fan de las Bratz, no de Kylie Jenner. Yo no sé por qué Kylie Jenner es hasta más joven que mi mamá. Mira eso. Se parece más a mí. Le voy a decir a mami que me regale esto. Ah, porque atrás dice todas las que te puede salir. Pero yo no voy a ver eso. Yo voy a ver qué más hay aquí. Ah, un perro. Un perro. Miren eso, un perro. Parece, parece como un ratón. Como el de Ratatouille. Pefi, mírate a este perro que me salió. ¡Bien! 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 ¡Gracias!